¡Ahhh! 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 ¡Tienen sintonizada Radio Kirat Libre! ¡Aquí Robby Roy Grana! ¡Quiero hablarles de Abitán! ¡Intrépida luchadora por la libertad! ¡Lidera respetada! ¡Una ca-! ¡Vamos! ¡Una ca-! ¡Ahhh! 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 Refuerzos en camino Ya vine amigo Vamos, vamos, ya ¡Vamos, vamos, ya! ¡Una de base a la carga! ¡Aquí! 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 19. ¡Aquí! ¡Un elefante! ¡¡¡¡¡¡¡¡ELEFANTE!! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, ya! Escuché que unos contrabandistas solían vivir aquí. Crearon un acogedor hogar antes de ser asesinados. Deflur tiene ojos en esta zona. Va a ser difícil infiltrarse. ¡Vamos, vamos, ya! Habrá patrullas del ejército real, pero no creo que se espere. Estoy listo. Cuanto antes demos el golpe, mejor. Cuanto más esperemos, pero no tengo soldados disponibles. ¡Vamos, vamos, ya! El jefe D. ¡Vamos, vamos, ya! 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 ¡Vamos, ya! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!